Ahora si comenzamos esta segunda parte de Hecho en Mendoza recordando el día de la construcción en Argentina que es hoy 17 de noviembre y lo hacemos con historia pero también visitamos la UOCRA que es el sindicato que nuclea a los obreros de este sector en la provincia. El día de la construcción se inspiró en el proyecto que dio vida al canal de Suez un ícono a nivel mundial que unió los continentes de Asia y África en el año 1869. Desde 1955 se conmemora todos los 17 de noviembre el Día Mundial de la Construcción. La concreción del canal de Suez impactó sobre el comercio de manera considerable porque permitió el traslado de mercancías, productos, materiales y pasajeros alrededor del mundo en un tiempo récord. Por otra parte recordemos que el 22 de abril se recuerda el Día del Obrero de la Construcción. Al hablar de los números de la actividad de la construcción en Argentina, estos no son favorables. En agosto tras el salto del dólar, de la tasa de interés y de la inflación, luego de las elecciones PASO se aceleró el retroceso tanto de la producción industrial como de la actividad de la construcción ya que exhibían largos meses de caídas consecutivas. La industria cayó el 6,4% en relación a un año atrás, acumulando 16 meses consecutivos de caídas interanuales. Ahora nos quedamos en Mendoza para visitar la Unión Obrera de la Construcción para conocer las expectativas para el próximo año en Mendoza. Creo que hay una buena predisposición del gobierno por trabajar, de no cortar el tema de obras públicas, que es lo que nos ha estado manteniendo durante estos años. La verdad que en eso no nos podemos quejar. La obra pública ha hecho que el golpe de todos estos vaivenes económicos, de cambio de gobierno en la provincia, no haya sido tan duro. Por el contrario, ha resistido, no se ha parado ninguna obra. Por supuesto, a fin de año hay algunas que van a bajar en cantidad de personal, pero creo que llegamos, hemos llegado casi a fin de año bien. Creo que llegamos bien y con muy buenas expectativas para el próximo año. La UOCRA cuenta con beneficios para los afiliados. A días de comenzar el verano, se está trabajando para que ellos puedan disfrutar de un camping. Nosotros no tenemos un camping propio todavía en la provincia, así que hacemos acuerdos con otros gremios, hermanos, que todo este tiempo nos han facilitado, nos han acompañado. Así que estamos ahí ya para cerrar algunos acuerdos de los campings que hemos estado usando el año pasado. Creo que vamos a estar ya cerrándolo. Y lo vamos a informar ya, le vamos a informar a los compañeros, Empresas por Empresas, vamos a hacer las publicaciones para que sepan los campings con los que cuentan. Desde el gremio también destacaron el crecimiento de su obra social. Normalmente mantiene una prestación muy, muy buena, muy efectiva. Los consultorios externos que están aquí pegados al sindicato, acá atrás, muy buena atención. Cada vez siempre tratan de aumentar la atención de alguna especialidad. Tenemos convenios con clínicas como Santa María. También está el Hospital Español para cirugías de, ¿cómo se llama?, de altos riesgos. Tiene una buena cobertura en eso. Tenemos la cobertura que nos da el sanatorio Franchín en Buenos Aires, que es de UOCRA y que tiene tecnología muy avanzada para justamente hacer intervenciones de alto riesgo con la posibilidad de que alguien, un compañero, elijo un compañero que necesita ser tratado allá, sea también acompañado por una persona, la cual la obra social le cubre la estadía, todo, a esa persona. La obra social suma otros detalles en su atención. Tenemos también un beneficio que es de la guardería, si no me equivoco, hasta los cuatro años, transporte de los cinco a los trece años. Hay cosas que la obra social tiene también como beneficio para nuestros afiliados. Por eso digo, le digo a la gente siempre que se acerquen a los delegados, que informen de los beneficios que tenemos, que son muy buenos. Son muy buenos a la hora de suplir un poco también los gastos de los que hoy están también esas cosas. que están costosas. Aparte de los beneficios que les decía de la obra social, también tenemos nuestros hoteles para vacacionar para los afiliados, que son muy accesibles, inclusive en la forma de pago, viniendo acá al sindicato se los va a asesorar, pero tienen la posibilidad de pagarlo en cuota antes de salir de vacaciones. Así que invito a los afiliados que se arrimen por nuestro seccional y la administrativa les van a saber dar y decir bien cómo deben hacer los trámites, lo que tienen que hacer para. Hoteles en casi todo el país tenemos, así que es muy lindo. Son muy lindos hoteles y muy buena la propuesta de pago, todo lo que tiene para proponer WOCRA hoy en día. Un saludo grande a todos los compañeros, a todos los compañeros constructores, a las empresas que hacen que esto sea trabajar mancomunado, o sea, acá en la provincia sea algo muy grato, tenemos muy buenas respuestas de ellos, mucha colaboración también. Así que un saludo grande a todos los constructores de la provincia y del país también.